Marvel's Midnight Suns fue ignorado y vamos a revisar por qué. Y si lo vemos en retrospectiva, la casa de las ideas está teniendo problemas para despegar en el mundo de los videojuegos, lo cual es extraño teniendo joyas como Spider-Man o Guardianes de la Galaxia. Tengo la ligera idea de que esta supuesta mala racha se la debemos a Avengers, que al tener un recibimiento tibio provocó que proyectos posteriores se miren con un ojo más crítico, caso que le sucedió a la pandilla galáctica. Es por eso que la llegada de los Medias Noches Bimbo levantó muchas cejas, más al enterarnos que sería un título de rol táctico desarrollado por Firaxis Games, a quienes seguro conocerás por franquicias como Civilization o XCOM, juegos que se enfocan por encima de cualquier otra cosa en la estrategia en tiempo real. A su vez, la experiencia se basó en un equipo no muy conocido de Marvel que llegó a las páginas de historiatas allá por 1992, de parte de Howard Mackie, justo durante una etapa donde la editorial apostaba por la oscuridad en diferentes series. Sumado a esto, la idea era rescatar personajes que habían sido olvidados por la editorial años atrás en un grupo que se enfrentara a amenazas demoníacas y mágicas. Curiosamente de aquellos que vemos en la portada, solo Blade formó parte del grupo original. También anda por ahí Doctor Strange, no se espanten. El equipo cambió de integrantes alrededor de los años y aunque su presencia es poca en eventos contados por Marvel, Firaxis los seleccionó para crear su propia versión en un videojuego. Lo cierto es que seguramente escuchaste de ellos porque tras el anuncio del título, mágicamente de la nada salió un montón de expertos en cómics de la alcantarilla, justo a tiempo para encontrar referencias de ellos en todas partes, incluso en películas de Marvel Studios. Igual y todo es culpa de Oscar Isaac por venir a plantearle la idea a estas personas en varias entrevistas sobre que les gustaría ver al equipo en el UCM en un futuro. Aún así, no podían evitar meter cosas populares porque mello, así tenemos la presencia invasiva de los Vengadores y nuestro hermoso cabeza de red, lo cual curiosamente permite jugar de forma interesante con la historia, pero ya iremos a eso. Este fue un juego que contra todo pronóstico me gustó mucho, más incluso de lo que me gustaría admitir. Pero entonces si es tan genial porque Steam lo tiene a 50% de descuento ahora mismo, desesperados porque alguien lo pruebe. Es más, yo me lo llevé para poder ir al baño en una tienda. Sin preguntas. Y fue tras eso que descubrí que no estaba nada mal. La historia rescata una de las primeras historias del grupo al enfrentarse a Lilith, una hechicera poderosa que existe desde la antigüedad de la Tierra y que fue despertada por Aydra. Solo que esta les voltea la tuerca, los controla y ahora ya cuenta con un ejército que le ayudará en sus planes del dominio total del mundo. Para combatirla, presentan a su descendencia, la cual puede ser hombre o mujer, depende de ti. Y este lleva por nombre Hunter. El mío es chica, así que me referiré a ella de esta forma por el resto del video. La tipa ayuda a los héroes a que su madre no se desconecte y hacer todo un caos en el planeta. Y en el camino debe conocer a todos y cada uno de sus compañeros. Ok, hay que decirlo, la historia es larga. Afortunadamente hay lo que yo llamaría tiempo muerto, pues constantemente conoceremos nuevos héroes. Hay que decirlo, y es que el ritmo del juego es muy lento. Despiertas, haces una misión y luego te vas a dormir. En medio podrás entrar en convivencias que mejoran tu nivel de amistad con, no sé, digamos Peter Parker, lo que te va a ayudar a mejorar atributos con los cuales lucharás a su lado. Es un concepto interesante y en el camino conocemos más de ellos, lo que permite empatizar con sus motivaciones. Lo que sí me parece molesto es que los vengadores llegan a querer mover a todo mundo cuando claramente son los menos calificados para este trabajo. No por nada el juego se llama los Midnight Zones. Y nadie le avisó a los ególatras de estos sujetos. Realmente hicieron un buen trabajo con el guión, ya que es posible empatizar con cualquiera. Aunque Hunter puede ser tan amable y desgraciada como tú quieras, dependerá de ti. Y al poder escoger los diálogos, tu relación con cierto compañero puede verse afectada de diferentes formas. O le caes a toda madre o no te va a soportar. Y ya, no hay que darle muchas vueltas, encontrarás curiosa la forma en la que te relacionas con algunos personajes que no son del equipo original, pero tú dudes que Spider-Man vende, güey. La carnita del asunto está en el gameplay en todos los sentidos, y es que por dónde empiezo no friegues. A ver, hay combate con cartas, subida de nivel, citas, exploración y un montón de cosas más. Si crees que esto es mucho, agárrate perro porque se pone peor. Las peleas, como te habrás dado cuenta, no son muy vistosas, siendo el motivo que seguramente alejó a muchos jugadores potenciales, puesto que viendo lo que Marvel ha entregado en otros videojuegos, sus fans están acostumbrados a un ritmo más frenético. Y sí, eso incluye a tu juego favorito, Marvel's Avengers. Acá en cambio, tenemos un combate por turnos, mismo en el que tendremos una serie de jugadas y movimientos para cumplir todo tipo de objetivos. Roba alguna caja, derrota a todos los enemigos, o vence a alguno de los villanos chiflados que llegan a molestar. Para esto contaremos con un mazo de cartas que tendrán diferentes efectos, desde lo táctico, ofensivo o defensivo. De este modo, deberás arreglártelas para jugar al Yu-Gi-Oh! con tus personajes de Marvel. Suena sencillo, pero esta madre te plantea todo tipo de mecánicas nuevas a cada rato, nunca dejas de aprender, lo que fue interesante para mí, pero frustrante para jugadores que quizá no tengan tanta paciencia. Quizá por eso el juego no logró enganchar a todo el público más allá de su propio nicho en el género. Es más complicado de lo que parece y no del todo vistoso para los ajenos a estos juegos, haciendo difícil atrapar a las masas. Pero debo admitir que incluso yo, que no pensaba jugarlo, no más entré y no manches, se me hizo muy adictivo. El título te hace sentir que las derrotas fueron por tus descuidos, lo que te motiva a estar una y otra y otra y otra vez hasta lograrlo y sin darte cuenta perdiste toda la tarde en estas peleas. Para complementar es posible aprovechar el escenario a tu favor, haciendo que existan muchas posibilidades para salir de situaciones difíciles. Midnight Suns es complicado de explicar porque hay un sinfín de cosas que hacer. Lo curioso es que te presentan poco a poco estas mecánicas, por lo que la curva de aprendizaje está equilibrada y es posible agarrar el hilo de todo lo que te van soltando. Pero no les negaré que después de ciertas horas de juego, llegué a confundirme y decir, ¿ahora qué tenía que hacer con esto? Eso es en el campo de batalla, pero también tenemos la abadía, que es en términos generales el cuartel general de los medias noches. Desde ahí, Hunter podrá conocer, convivir con todo tipo de héroes, acordando salir en citas, además de ofrecer diálogos que en su mayoría son divertidos de escuchar. Atributos como la amistad mejoran, lo que ayuda a subir de nivel o mejorar algunos fragmentos en el combate al tener una mejor amistad con alguno de tus aliados. Además, puedes explorar todo el terreno y encontrarte con un montón de información, a leer descripciones y platicando con otros personajes sobre la parte demoníaca y mágica del universo Marvel. Quizá un poco más que eso. La parte donde de plano el juego no brilla en ningún sentido es en el apartado técnico. No sé si cuestionar las decisiones artísticas de los diseños de personajes, digo, siento que se ven bien pero raros al mismo tiempo. Supongo que es cosa de gustos, pero donde de plano no puedo perdonarlos, es en los rostros. Algunos están bugueados y otros parecen pedazos de plastilina en movimiento. Sin olvidar que para haberlo probado en una PS5 me encontré con bajones de framerate cuando activo poderes especiales, lo que se me hace ridículo porque, bueno, miren el juego, no es como que sea un maestro en cuestión a lo visual. Y es que lo probé mucho después del lanzamiento por lo que según yo ya debieron haber aplicado varias actualizaciones para optimizar la experiencia y la cosa sigue extraña. Marvel's Midnight Suns es un juego que no está hecho para todos. Siento que hay un grupo considerable de jugadores a los que le terminará gustando, pero no lo prueban porque el combate es con cartas. Sé que parece juego de celulares, pero es más que eso. Se nota el gran estudio que la desarrolladora aplicó sobre estos personajes. El gameplay me dejó impresionado para ser alguien ajeno a este tipo de experiencias. Lo que sí es que requiere mucha paciencia y tiempo, cosa que sé no todos tenemos el gusto de poseer. Así que tómalo en cuenta si es que consideras darle la oportunidad. De lo contrario, éntrale, date la oportunidad de probar algo diferente. Hace un año no habría dado ni una pizca de pan por este título. Y vaya que me sorprendió. Parece que no, pero Marvel en serio le está metiendo muchas ganas a los videojuegos. No dejemos que su tropizo con Avengers nos aleje de otras experiencias de diferentes equipos. Al menos, eso recomiendo yo. No olvides darle like y suscribirte para más videos del estilo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!